Ok, comenzando a grabar. Entonces, vimos el lunes, terminamos de ver la parte sobre la... Gracias. Creo que no se escucha, o no sé si yo me escucho. Sí, me olvidé de reencender el micrófono. Ok, entonces, va a ver, la grabación habrá dos minutos vacíos. Y la última vez vimos la... Terminamos de ver la parte con el equilibrio hidrostático, con las fórmulas, para la energía, entonces variaciones, y entonces conectado entre las variaciones de las varias energías, las energías producidas, y la luminosidad, y un mínimo de concepto, que hoy veremos en caso mejor, de la varia componente de la épsilon energía producida por un tal de tiempo, un tal de masa, y la componente del flujo. Y como veremos, tenemos varios transportes, radiativo, competitivo, conductivo y competitivo, que se pueden separar, a segundo del material, en dos, radiativo, competitivo, conductivo, porque el primero, la radiación, el otro dos, es la materia, pero generalmente son tratados, contándola, la... radiativo y conductivo juntos, porque tienen una formulación parecida, y ambos dependen de la gradiente de temperatura, y el... mientras que el... la confección tiene, como veremos, una diferencia entre ingredientes. Ahora se está viendo la parte de... de la contabilidad sobre la abundancia, que... y también influye, porque nos entra en la varia manera, uno lo había visto con el boom, conectado a la... número de... la masa media de las partículas, de consecuencia, cambiando la composición, me cambia. Hemos ya visto que, por ejemplo, se... mu... para gas... molecular... E2... para gas... neutro... E1... todo... hidrógeno... hidrógeno... ionizado... E1 medio. de consecuencia... yo... puedo comprender... misma situación... física... misma presión... mismo volumen... misma temperatura... ma cambiándome... la... masa media... adelante... paso de ver... un sobre mú... un medio... para el gas molecolare... a 2... en el otro caso... de consecuencia... la presión... me pasa... de un gas molecular... a un gas ionizado... cuatro veces... simplemente... porque... he cambiado... el estado de la materia... después... si se pasa... de... hidrógeno... a helio... obviamente... la materia... tiene... otra distribución... con las masas... y de consecuencia... va a ser... a cambiar... de consecuencia... hay preguntas... hasta ahora... más que todo... ¿tienen preguntas... en... en mente? no... pienso que no haya preguntas... por mi parte... ninguna pregunta... en caso... pueden... hacer... entonces... como se decía... la abundancia... en cada área... son nucleares... porque... son... químicas... la única... acción de química... es... solamente... la superficie... en la atmósfera... porque es bastante frío... dentro de una estrella... generalmente... rápidamente... tenemos... varios... miles de grados... es... suficiente... para destruir... también... las moléculas... más fuertes... de consecuencia... no... no... y... lato químico... no es la importancia... con lo que cambia... es... lato... dirección nuclear... que entonces... partícula diferente... partícula... de reacción... se combinan... hace una reacción... para producir... partículas diferentes... en general... como se decía... tenía... cuatro partículas... generalmente... lo que se supone... es que... hay... dos partículas... que reaccionan... y me produce... dos productos... generalmente... siempre así... porque... en ámbito astronómico... no es que se... puede haber casos... se puede decir... de... núcleos... radioactivos... pero... generalmente... van... no... duran poco... desde un punto de vista... de la estrella... de consecuencia... reentran... en la reacción... que ha producido... aquel núcleo... radioactivo... entonces... hay siempre... dos partículas... que interaccionan... cada una... con... su... A... número de masa... y Z... que es... su... número... atómico... entonces... la carga... se considera... generalmente... visto que... las nucleares... pasan del núcleo... donde hay... millones de grados... fácilmente... son... muy bien... ionizados... o totalmente... ionizados... ya... el hierro... habéis visto... que... digamos... se ioniza... diez once veces... a los doscientos... trescientos mil grados... cuesta... siempre más... a los millones... fácilmente... tengo que ser... prácticamente... todo ionizado... de consecuencia... son... núcleos... en este caso... de consecuencia... los protones... son simplemente... núcleos de hidróquido... entonces... tenemos... una partícula... interactúa con otro... la... característica... como se había dicho... es que... obviamente... la... la... la masa tiene que conservarse... no... perfectamente... veremos... esta masa... adelante... analizamos... como el número... sí... hay un... los detalles... de la masa... me varían un poco... hay... en realidad... es simplemente... el número... de nucleones... que estoy considerando... o número de baryones... el número se conserva... exactamente... porque el número entero... la carga... se conserva... se conserva... el número de leptones... y se conserva... el espíritu... de consecuencia... sabiendo... i... j... y k... podemos... comprender... qué es... y también... cuánto... se tiene... de consecuencia... en práctica... una reacción... se puede identificar... con... las dos... reacciones... partículas... que reaccionan... otra manera... como se decía... es... esto... y... la partícula... que se llama... el producto principal... esta es otra notación... que se puede encontrar... fácilmente... por razones nucleares... donde hay... i... que es la... partícula que reacciona... principal... que generalmente... se considera... parada... j... que se... sería... la... esto... el... blanco... de la reacción... j... es la partícula... que va... a golpear... y... después... tiene... el producto principal... k... y... el... producto adicional... h... que puede ser... varias cosas... un... particular... una chica... o un fotón... en el sentido... que hay... eh... energía... a veces... hay... punto... una emisión... de fotón... como energía... no es tanto... considerada... energía... de... eh... kinética... como habíamos visto... para... comprender... una reacción... con lo que se hace... es... hablar de... eh... la sesión... eficaz... o... cross... section... pongo un tránsito nombre... en inglés... en español... porque... ambos son... útiles... porque... digamos... cross section... la sección... eh... de corte... ah... eh... eh... digamos... se conecta... a... eh... 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 una... si tengo una pelota... su... cross section... su sección... eficaz... no hay nada más... que el área... que yo veo proyectada... la sección... Como si yo lo hago con un corte perpendicular a la línea de vista. Es un rayo cuadrado por pi greco. Esto va dentro del tomacoscópico. Cuando voy en partícula, que no tiene un rayo real, a veces. Alguna física de partícula se niega a decir que una partícula tiene un radio real. Es más correcto hablar del punto de excepción eficaz porque es la área equivalente que debería tener como una partícula clásica, de manera clásica, para interactuar. Esto es debido, por ejemplo, que si yo tomo tantas varias partículas y pruebo a tirar varias partículas, esto es como si hubiera un blanco grande cuando la excepción eficaz. Entonces, no es exactamente un área real, pero es, digamos, un área donde la interacción eficaz es una buena idea desde un punto de vista del nombre. Siempre rende bien la idea, que no es exactamente una excepción real, más simplemente cuánto debería ser su área para poder. ¿Cómo se calculan cuántas son las reacciones? Entonces, yo tengo estos blancos, la I, y tengo varias partículas J que se mueven. Obviamente, las reacciones deben depender de la área, la excepción eficaz de mis blancos, total. Considerando que, generalmente, se considera que son bastante chicas, de consecuencia, digamos, lo que es, el blanco total, como habéis visto, es la suma de todos los blancos. De consecuencia, cada blanco es una sigma, que es el símbolo S de la superficie. Cada partícula tiene la sensación eficaz de sigma, entonces tengo que multiplicar por el número de partículas. Esta es el área total que yo puedo golpear, por lo menos, el área donde yo logro tener una interacción. ¿Cuánto es N? N es dato, entonces, da la densidad de las partículas por el volumen. Es casi sencillo. Dato, ahora, el área, voy a comprender cuántas son las partículas que pueden interactuar. Y, digamos, dato en esto, pero tengo que ver, porque eso se mueve, de consecuencia, si yo espero una hora, me pasarán muchas partículas que pueden interactuar. Si espero un segundo, serán menos, ¿ok? Obviamente, si yo hago pasar agua por una sección, a segunda del tiempo. De consecuencia, lo que tengo que considerar es el flujo. Dicamos, sigma mayúsculo, cuando dice el área total. Lo otro, el flujo para la J, es dato de cuántas partículas tengo en general, su densidad, N en J, por el volumen que me se está, que voy a considerar. En este caso, sería el volumen, esto, por la velocidad por el tiempo. Esto, más que todo, el flujo. En total, de consecuencia, cuántas interacciones es el flujo que yo tengo de partículas por el área de los blancos. ¿Por qué por el área de los blancos? Porque en el área es menor, entonces, solo esto por el volumen total me daría cuántas partículas pasan por acá, en general. Pero, considerando solo una parte, que es la sigma, o la sigma, me dice exactamente cuántas son aquellas que efectivamente pueden interacciones. De consecuencia, yo al final, el número de reacciones, ponente al tiempo, ponente al volumen, no hay nada más que NI, sigma, delta volumen, por NJ, velocidad relativa, porque, como decía, per simplicidad, yo considero una partícula parada, el otro que se acerca, por el delta T, dividido en el volumen, el delta T, eso se simplifica, obviamente. Y me queda, esto, esto lo puedo definir con RK, como decía, bastante tres para identificar la reacción, pero no estaría todas las cuatro, porque la cuarta se deduce, porque si tiene una cantidad de A y Z, al final, H debe ser la A y más J, menos acá, esto vale por el número de masa, la carga, el número de leptones, el spin. De consecuencia, con estas cuatro cosas, yo sé exactamente cuánto es, si es un baryón o un leptón, y cuánto es carácterístico, cuánto pesa, la carga, el spin, entonces, carácterizan muy bien la partícula. Esto, digamos, entonces, es lo que se llama el RATE de la reacción, que es un poco más, porque la sigma, la di a este punto, como veremos, van, no es tanto solo un producto, está en integral, eso puede ser también conectada, porque a veces la sigma puede depender de varias cosas, ser dependiente de varias maneras, porque así como, aunque de la velocidad, las partículas no son pelotas que yo tiro, de consecuencia, no importa cuánto se meten y viajan, pero pueden tener varias maneras de interactuar, y de consecuencia, es un discurso un poco más complicado. Y de razón, porque este producto se esconde en un valor que lo va a incluir en un conjunto. En realidad, como se decía, se tiene que hacer una corrección, pero el valor real es N, I, J, R, I, J, K, dividido 1 más delta, I, J, esto porque, si no son la misma, es exactamente esto, porque en este caso, si I y J, no son iguales, el delta de directo, el famoso delta A, va a 0. Si son iguales, en realidad, estoy utilizando dos veces la misma particola, de consecuencia, no es que cada particola puede interactuar con cualquier otra, y de consecuencia, me entra un medio. Al final, si tengo la misma partícula, el número de reacciones, en este caso, es la mitad. Tiene también un sentido, porque si se recuerda la forma para saber cuánto hay de parejas, yo tengo un sistema con N partículas. Cuántas son las parejas posibles, y en casi N cuadro medio, en el caso, N cuadro medio, en el caso, N por N más uno, medio, se divide a mitad. Si, en vez, tengo N medio, N medio objeto de un tipo, N medio objeto del otro, y en el producto de la dos simbolos. Valores, en el uno y en el otro, que son dos densidades separadas, no es que la tengo la mitad. Ahora, cuánto esattamente que lo que me interesa, es ver cómo varían las varias densidades. Por consecuencia, lo que yo obtengo es, data una reacción, y la reacción con cota me produce K y también H. Por consecuencia, quiero ver cada reacción, cómo me varía la densidad de la I. Y esto, obviamente, depende de cuántas reacciones, con un N, un menos, porque cada reacción me causa una o me se cambia por cada reacción, yo pierdo tantas partículas cuando son involucradas en la reacción. En este caso, multiplicado por uno más de nuevo IJ. Esto porque C, I, J son diferentes, yo por cada reacción pierdo una partícula, I. Si son iguales, yo le perdo dos. Por ejemplo, cuando la reacción nuclear entre dos protones me produce un deuterio, yo al comienzo dos núcleos de hidrógeno, al final tengo un núcleo de deuterio. Entonces, por cada reacción pierdo dos partículas. Entonces, tengo corregido por eso. Esta es la I. Ida. Pero, recordarse, la reacción clásica que se escribe es así. Hay la reacción productora, lo reagente con los productos, Ida, pero también puede haber la vuelta. Entonces, los dos productos pueden reaccionar juntos para redarme lo reagente. Entonces, tanto va en una dirección, tanto va en la otra. Eso se ha visto también en la clásica cosa de la química, pero vale para cualquier reacción. A una reacción de Ida, a una reacción de vuelta, puede ser que la vuelta sea poco probable, de consecuencia no se no encuentre un equilibrio exacto, hasta que es casi todo consumido, lo reagente. Pero, cada dos proceso tiene su probabilidad e de consecuencia hay n k n ac e in manera simmetrica 1 más delta k ac o r k ac i per 1 más delta k ac igualmente cada reacción de Ida me sotrae particola entonces o menos cada reacción de vuelta me produce el nuevo reagente y me aumenta esta es una que realmente es una reacción pero esta particola puede ser que entra en otra reacción de consecuencia tengo que considerar esto para todo tipo de reacción y de consecuencia esto en realidad va a considerar toda la sumatoria considerando todas las varias reacciones donde está involucrado y como puede ver no es tan sencillo al final lo que obtengo es que la fracción de masa para mi particola y como si había visto hay mh por esto sería la fracción de masa que me dice cuántas particolas per volumen tengo por la masa de cada particola de consecuencia es la densidad de quella particola dividido la densidad total se simplifica los dos volúmen entonces tengo la masa de la partícula y dividido la masa total es la versión de masa siendo que es la versión del tiempo la única cosa que varía en este caso es esto porque estos son constantes la densidad no varía por una reacción la reacción me causa transformar de uno al otro pero la densidad compleja se conserva aunque se transforma más en energía esto en caso yo produco un fotón pero me complejo dentro de estrellas hasta que el fotón no sale de superficie continua a ser dentro del budget de masa se puede decir de consecuencia no es que hay una variación aún pur chica efectivamente es así ro esa densidad de costado esto va a ser una cosa una función data de la varía la densidad de la temperatura y de consecuencia presión porque eso es por la ecuación de estado y da el vector fracción de masa porque obviamente cuánto varia un elemento dependerá de cuántos son del otro por ejemplo yo fusiono hidrógeno en helio la cantidad de helio que se produce entonces cuánto en helio crece dependerá de cuánto hidrógeno tengo si se me se acaba el hidrógeno no puedo más producir helio de consecuencia puedo tener la presión la densidad de la temperatura correcta pero si no tengo más hidrógeno esto la la derivata temporal de la presión de masa del helio va a ser porque no tengo más lo reagente para producir entonces que lo que entra esto en general todo esto provocado singolo el vétor general de la presión de masa considerando todo lo vario donde cada elemento del vector es un elemento químico y toda una función de la densidad de la temperatura y del vector mismo entonces la su variación temporal depende del vector mismo esto es una cosa un poco clásica que a veces se encuentra en física donde la variación temporal de una propiedad depende de la propiedad misma bastante complicada generalmente a este punto de los cálculos se simplifica un poco además que esto funciona solo en el centro y para la modelación no se va mucho de los detalles ahora velocemente vamos a ver estos son que lo que hemos visto hasta ahora habíamos considerado el equilibrio mecánico que entonces la aceleración masa por la aceleración es la suma de toda la fuerza y considerando que decíamos equilibrio esto tiene que ser a cero y generalmente en este caso usamos solo fuerza de gravidad y depresión en un fluido no no ha otra fuerza involucrada de la interés eso nos da esta ecuación que la aceleración la área por fuerza de gravidad el gradiente de depresión pues a cero nos da la famosa dos ecuaciones del equilibrio hidrostático donde hay la versión elberiana entonces en tiempo en su caso la coordinada espacial R o la lagrangiana donde la coordinada es la masa entonces como me varía uno espacialmente del interno al externo como me varía con el radio y el otro es como me varía con la masa la que se llama no conclusión la somma de la masa hasta un cierto punto de la estrella de consecuencia cuidado porque varios de ustedes en la tarea para lunes han hecho el integral de esto y han directamente calculado un m cuadro total su R chico cuarto eso no se puede porque la como se dice la masa es si masa es definida como una función de rayo entonces yo puedo definir el rayo como una función de la masa de consecuencia la integrale de m su R cuarto no puedo considerar R constante porque R es una función de la masa y va a ser complicado y la razón por esta que se usa la deseguaglianza para simplificar y se encuentra un valor de referencia con radio de superficie que es constante efectivamente y a este punto me queda que es una costante 4 pi grito r es una costante saco todo y me queda solo un integral de m intermedio ok esto es fácil lo so integrar sino esto es un integral no tan muy sencillo porque se tiene que ver como la masa varia que quiere decir como la densidad varia del centro sea fuera se distribuí de manera uniforme o no es tan sensible tal equilibrio endostatico hay la persona integral que torrema del virial tanto famoso donde hay que la energía potencial definida en esta manera es igual a menos 3 por la integral de la densidad y como decía también podemos ver que siendo todo esto son valores positivos que es una constante la masa de densidad solo positiva por definición R4 es positivo de consecuencia positivo con menos negativo y que damos las cosas correctas al crecer del rayo de la masa la presión decrece o muchos material abajo la presión crece esto se puede notarlo el clásico aunque cuando se hace un líquido que si yo hago un aguquero arriba el agua sale con poca fuerza se lo hago en bajo sale con mucha más fuerza porque la presión abajo de la zona más profunda de un fluido es más alta acá igualmente esto omega es negativo esto lo puedo redefinirlo y de consecuencia como la energía interna total y tengo esta relación general entre sigma y la energía interna con los casos con esto sigma que sigma tercio no es nada más que el coeficiente adiabático menos uno a segunda del gas que tengo en caso de gas ideal no relativístico monotónico clásico nosotros utilizamos simplemente la gamma es cinco tercios de consecuencia acá serían dos y tengo estas famosas relaciones que con energía interna es menos medio de energía potencial justamente en energía potencial negativa menos medio me da un tiene que ser positiva y de positivo con la característica de consecuencia de energía total es un medio de energía potencial que es negativa de consecuencia pero también es que la sub variación es igual a un medio de la variación de energía potencial entonces la energía potencial diventa más negativa de consecuencia de creces es negativo más aunque la energía total va negativa entonces pierde energía entonces el sistema hay más tratado colapso justamente se contra principalmente y hemos visto en consecuencia la particularidad que es una estrella se contrae mitad de la energía va en energía interna que se calienta y mitad va en luminosidad que se pierde exactamente energía total metad de crece como la energía potencial entonces pierde solo mitad de energía potencial que se contrae como han visto aunque algunos que se eran un poco maravillado un gas ideal relativista tipo fotones o cualquier otra partícula que es muy rápida esto por cosa cambia principalmente que mientras en el no relativista la energía cinética es medio p para la velocidad en el caso de relativista la energía se puede poner como p por c parecido un p e v la otra p c relativista entonces la velocidad muy cerca de la luz en el vacío y de consecuencia la se puede approssimarlo como si esto cambia bastante porque acá la velocidad entra como un cuadrado linearmente de consecuencia cambia mucho se yo vario de poco la velocidad de l'energia me cambia de manera diferente de consecuencia esto cambia que el coeficiente adiabatico es diferente y el famoso resultado es que la energía totale es siempre cero de consecuencia cualquier cosa haga se contrae se expande no me cambia energía total de consecuencia una esfera de gas relativista se contrae no emite luminosidad no pierde energía en esta manera no puede alimentar la luminosidad en esta manera cuando se contrae simplemente trasfiere la energía potencial a energía interna y vice vice versa la luminosidad de un occhieto de este tipo debe llegar de otro lado y de hecho la blanca algo así pierde la luminosidad alimentada para el calore interno pierde energía de consecuencia se eso disminuye hay un efecto también es resultado de dimensiones hemos visto de consecuenza un equilibrio termino local que se puede considerarlo porque digamos equilibrio que de sien equilibrio técnico y mecanico que más o menos están hay que químico que bien respetado lo equilibrio dirección nuclear no hay pero en realidad como veremos se puede decir una parte bastante centrada el core del sol es un 15 20 por ciento del sol de consecuencia la mayor parte del sol no tiene variazones de la abundancia entonces se puede considerar inequilibrio ya por lo otro que se tiene generalmente lo camino del invierno medio es bastante más chico de las tipicas dimensiones de variazones térmicas u otro de consecuencia las particolas ven una situación costante para un fotón para un eléctrón para un protón algo así la temperatura praticamente costante abbiamo visto si habla de 10 a la menos 4 grados que el gradiente que es de consecuencia el equilibrio tecnico se puede considerar el tiempo libre medio que diciamo el perspectivo el camino dividido por la velocidad es menor del clásico tiempo para variaciones macroscópicas también la l acá se puede ver de esta manera como el gradiente de la variación espacial de la propiedad física que estoy considerando dividido su en nuestro caso gradiente espacial la variación de la propiedad dividido su gradiente y sobre arriba y abajo lo que en este caso me da un tiempo característico y lo que me da una distancia característica después venimos al equilibrio térmico más acá se ve el detalle se ve mejor con la precisión de energía clásico tenemos esta relación del campo del detalle o energía punta de masa o total o integral que entonces vemos que la energía total de un objeto una esfera de fluido que está por autogravitación grado no es cualquier esfera de fluido debe ser una esfera que es férica por equilibrio estático que en consecuencia es férica por autogravitación de consecuencia necesaria una cierta dimensión y la energía total varia como la integral de la energía producida menos la luminosidad emitida a la superficie o el caso específico de una estrella con lo que principalmente la luminosidad nuclear o la energía producida por la energía al interior menos la energía que se pierde al borde da un punto de vista muchas veces se considera como veremos el famoso modelo de Eddington donde exactamente se considera que las nucleares pasan al centro esatto por un punto donde se ha las nucleares entonces la condición de contorno R0 es igual a radio de la esfera que se produce allá dentro e quello que se perde por otro lado en medio es simplemente el flusso que pasa que es dato dalla la luminosidad dividida al área con la divergencia clásica de la cuestión que diciamo Gauss o en realidad del teorema de Lorenz que es más general la divergencia del flusco no era más la densidad por la energía producida por entrar de tiempo y de masa o a ver eso lo vario lo hemos visto la segunda del energía se sistema per energía gana energía como varían e de conseguenza la el sistema se contrae per energía pero se calienta el sistema se espande de conseguenza gana energía entonces el sistema se enfría eso digamos una buena cantidad de fórmulas que hemos visto hasta ahora pero tampoco la mitad de toda la forma que iremos ver hasta ahora es un largo camino y de hecho ahora pasamos a otro ámbito de la física esto era diciamo de un punto de vista más dinámico cuestión de energía ahora quello que iremos ver es la mecanica estatística para cosa para nos equestión de estado equation of state true es importante porque a segunda de la distribución estatística que tiene nuestro gas tendrá diferente comportamiento e di conseguenza una differente equación de estado e la equación de estado me dice esattamente come si comporta consideramos un equilibrio termodinámico como como podemos considerarlo no en todas las estrellas pero localmente sí yo tomo una cierta posición euleriana en espacio o lagrangiana en bassa y sé que hay adentro la no hay grande cambio de la internamente lo variaziones son bastante chica de conseguenza puedo considerar que toda la particola está en equilibrada y de consecuencia la classica definición que hay tenemos una cavidad adiabatica adiabatica que quiere decir que no pierde masa no pierde o gana masa no hay inversión de masa y no inversión de energía entonces de calor es islata mecánicamente termónicamente está en equilibrio mecánico térmico y químico equilibrio termónilano tenemos nuestro gas allá bueno tranquilo bien en equilibrio los estados son bien distribuidos esto digamos como como para decir un rayo atómico clásico rayo de bor y el 10 10 10 11 metros de consecuenza lo que se puede decir el tamaño lo puede ser una varia partícula en este y en este caso siendo que tenemos gas cálido lo hemos visto en el centro llegan los 100 millones de grados de consecuencia internamente son realmente ya no muy lejos de la superficie llegan a la 10 a la 5 de consecuencia tenemos un plasma y podemos ver que su largo de de es más o menos 10 a la menos 11 de consecuencia comparable con un rayo que es la largo de de es simplemente una distancia de escala que me dices donde la en un plasma yo paso de ver interacciones singolas partículas con partículas clásicamente tengo varias partículas y si quieres estudiar esto yo tengo que ver estas que interactúan con esta con esta y con esta muy complicado pero en un plasma lo que es que hay varias partículas cargas de un lado del otro y hay un factor de escala que me dice que cuando una partícula está bastante lejos más de esta escala de la otra en realidad la partícula no viene más la cíncola otra partícula mala vez como un todo de consecuencia no hay más esta partícula que interactúa con la otra esta que interactúa con todo lo demás se considera un factor de conjunto de consecuencia más sencillo de hacer todos los cálculos porque esto yo debo ver la condición general del plasma y de consecuencia la partícula se va a mover de consecuencia el dato esto que lo que nosotros ahora que lo queremos es ver exactamente como es siempre lindo ver como es la distribución de probabilidad que sirva cuando vamos a calcular la distribución estatística pronuncié esa mecánica estatística probablemente verán otro sistema de varias maneras este es simpático y podemos entonces ver la teoría y comprender por qué por qué en este caso más más genero prima veremos Max el bolson después ustedes por tarea harán lo mismo cálculo para Fermi Dirac y Bos Einstein ma data la cosa inicial comprender por qué tenemos que las distribuciones no es que así simplemente son estos ma hay un bien física y estatística atrás del por qué tienen que la forma principalmente es necesario considerar algunos puntos uno que tenemos un gas de partículas no interactuante que no quiere decir que no haya colisiones simplemente como decía no es que la partícula interactúa con todas cada una la necesitamos un un hecho de conjunto hay la partícula que interactúa con lo demás y hay esto no tanto un discurso de unas con las otras puntualmente tenemos n partículas con una cierta energía total del sistema que es repartidas en varios niveles con cada nivel y tiene energía y y y y y obviamente la somma de todo esto es mi energía interna o energía total la la que hemos visto antes que la energía interna la energía microscópica es data simplemente de la somma n y en este caso es cuántas partículas tengo en el estado y yo tengo varias partículas en total mi gas tiene energía total su energía interna pero no es que toda partícula tiene la misma tienen valores varios como probablemente habrán ya visto por su anterior es termodinámica cada partícula tiene varias velocidades que entonces alguna un poco más rápida uno un poco más lenta de consecuencia cada partícula es un medio m un cuadro cada partícula tiene una energía diferente esto porque cada partícula está en un estado energético diferente cada estado tiene su energía característica pero obviamente siendo que la energía total es una cavidad adiabática entonces no se pierde masa no se pierde energía total o se conserva esta energía redistribuida en varios niveles con cada una energía EI y cada nivel poblado tienes NI partículas con esta energía ¿Cómo carácterizzo todo esto? Generalmente con un NI cioè número de particola en un cierto estado en un nivel energético dividido el total entonces la fracción de particola que yo tengo con quel particular valor y esto es una función de los valores de energía interna yo tengo varios estados con varia energía si yo cambio estos valores me cambia también cómo se redistribuye esto es lo que se llama la función de partición que me dices punto que me dice cómo se redistribuyen exactamente se particionan las varia partícula con la varia energía pero de consecuencia quiere decir que es también la una probabilidad conectada a lo vario cada partición a cada manera de distribuir los vario cada f como yo redistribuyo tiene una probabilidad diferente porque yo tengo varios niveles pero yo decidí poner todas las particulas en el primer nivel y ninguna arriba o todas en el nivel más alto y ninguna en el abajo y así adelante pero digamos esto eso son varias maneras de distribuir la partícula a un nivel energetico pero no es dicho que sea la cosa más probable de consecuencia cada una tiene la probabilidad cada función de partición tiene una cierta bonita que se tenga naturalmente yo tengo mi casa lo pongo allá tengo la varia manera de particiones pero si voy a ver algunas funciones alguna manera de reparticional será fácilmente observable otras mucho más difícil por ejemplo es bastante difícil de encontrar por ejemplo todas en la primera no se puede más ejemplo muchas partículas todas en el nivel más bajo y después una partícula que tiene toda la energía está bastante difícil poderla ver también por decir partícula no entre sí pero aunque no haya colisiones no haya algo de consecuencia se practica muy rápida prontamente interattúa con el más gas y va a perder energía y de consecuencia se sale rápidamente entonces esto será una partición con poca probabilidad de pasar lo que nos interesa es encontrar el máximo de esto esto porque da el máximo de la probabilidad quiere decir que la distribución de equilibrio estatístico que más probable donde yo puedo encontrar mi sistema ustedes se recuerdan como se calcula la probabilidad que quiere decir calcular la probabilidad de algo ver cuál es la opción más probable no lo más probable como calcular la probabilidad que pase yo tiro la moneda cuál es la probabilidad que salga cabeza y por qué tiene este valor dentro de todas las opciones es la que sale de dos sale una exacto la probabilidad no es nada más que el número de estados que tienen de posible que tienen esta partición dividido el total de consecuencia maximizar la probabilidad no es nada más buscar la fracción de partición que tiene más representantes y si tiene más representantes obviamente es más probable encontrar de esa manera pero también es conectado que obviamente mi gas no estará estático y no interactuantes entre ellos pero digamos un gas que puede tener pequeñas flotaciones pero es más probable que pase de una distribución a una gemela hermana de consecuencia aunque cambiando liviamente me quedo siempre en la misma función de partición o una cota ya similar y esto de punto de vista será un concepto que veremos más adelante il la particola diciamo intercambia energia e no inter to ante man si ando e que la colisione nada de consecuenza lo vario manera de tener la NI por cada nivel energético puede flutuar liviamente pero digamos se mantienen con una distribución complejiva que es bastante similar de consecuencia macroscópicamente no lo noto por por ejemplo simplemente clásico de il choque de dos particolas que como se sabe aunque se tienen velocidades diferentes que choquean se intercambian e una regresa atrás de la velocidad de l'autre e vice versa de consecuenza hubo un cambio porque las dos particolas cambiaron de velocidad pero al final no lo noto porque yo veo llegar por acá una particola con una cierta velocidad y por acá otra y después veo la misma particola entre comillas veo siempre una particola que sale que continúa con la velocidad y así del otro lado macroscópicamente no me ha cambiado nada la interacción macroscópicamente sí pero no ha un cambio que las dos particolas ha una colisión o no había colisión antes y después es igual y esto me llama la razón porque yo busco por esto busco la cosa más probable uno porque será más probable encontrarla pero también es la razón porque es más fácil que cualquier actuación no me cambie un resultado macroscópico ahora de partículas son idénticas y distinguible quiere decir a cada partícula asignó un nombre y eso es siempre que uno y que el otro cuán Pablo y Pedro los tres como se distribuyen yo veo siempre donde están uno y el otro esto distinguir es un poco digamos fuerte va simplifica los cálculos y después podemos eliminar este problema que quiere decir distinguible que el punto insieme ABC es diferente que CBA bien de consecuencia partimos a ver dado el primer nivel energético N1 tendrá una probabilidad P1 tendremos N1 elementos en el primer nivel y ¿cuánto es la probabilidad? la probabilidad no es nada más que cómo yo puedo redistribuir las varias partículas simplemente en N1 cuando voy a distribuir en E1 al primer puedo elegir entre N particolas después puedo elegir entre N menos 1 hacia adelante hasta que liquido toda la N 1 particola entonces es N menos N 1 más 1 que puedo ver cada vez que digamos acá un número de particola que voy a incluir para ser elegido entonces la primera 1 más 1 más 0 1 acabo de elegir la segunda entonces sería menos 2 más 1 menos 1 y hacia delante hasta que eligo la N unésima partícula ¿cuánto es yo tengo las varias distribuciones en total o N 1 factorial que es cuántas maneras puedo redistribuir internamente esta manera y de consecuencia esto es esta es la probabilidad del primero esto simplemente lo podemos reescribir sencillamente con esto multiplicando arriba abajo por N menos 1 N 1 factorial tengo un N factorial N 1 menos N 1 factorial que nada más el famoso N su N I binomial se voy E 2 tendrò N 2 partículas en la probabilidad P2 que es igual similmente a esto pero partiendo a este punto yo no tengo más N tengo N menos N 1 partículas y de estas voy a distribuir N 2 de consecuencia me viene tomo esto solo que cambio N 1 a N 1 pongo N 2 y a N pongo N menos 1 de consecuencia N menos N 1 factorial N 2 factorial y esto N menos N 1 menos N 2 factorial de consecuencia N menos N 2 así y esto para todo lo demás de consecuencia la probabilidad general de la mi función de partición no hay nada más que el producto de las varias de consecuencia N son N 1 factorial N menos N 1 N 2 binomial y así delante se vamos a ver esto lo multiplico por esto esto se semplifica multiplico otro esto se semplifica y así adelante de consecuencia que lo que ottengo es un N factorial dividido N 1 factorial N 2 factorial y así adelante ahora la idea hasta ahora habíamos considerado que cada cingula en nivel energético tenga la misma probabilidad en realidad no es así cada nivel energético y tendrá asociado una propia probabilidad intrínseca que es lo que llamamos KI y consecuencia que me dices en práctica cuánto es probable obtener que también es lo que se llama factor de degeneración porque degeneración degeneración es referido generalmente cuando un estado es degenerado porque no puedo más distinguirlo de otro hay dos cosas que son similares en físico y esto es porque por ejemplo hay dos estados que tienen la misma característica yo generalmente clásicamente tengo varias si yo tengo varias pelotas puedo distinguirla tranquilamente y va todo bien pero si por ejemplo tengo dos pelotas rojas yo no logro comprender si estoy teniendo tengo las dos en manos pongo atrás de la espalda giro dos pelotas la regiro la otra persona no logra distinguirla los dos estados son hay una degeneración de los dos estados no puedo distinguirla y obviamente depende de cuántos estados tienen la misma característica y de hecho esto factor la probabilidad intrínseca o factor de degeneración es también prácticamente cuántos estados puedo tener el en el con energía EI más solo número más la declaración será posible de consecuencia la realidad verdadera PI en realidad tengo que calcular como una PI por K y otro punto particola identica ok tengo un gas de hidrógeno hidrógeno neutro plasma son son todos iguales son todos protones todos electrones ponemos átomos de hidrógeno son todos iguales no no hay distinguible es un problema no es fácil distinguirlos pero ahora lo puedo resolver porque si no son distinguibles simplemente yo puedo tomar todas las partículas como ahora lo han distribuido redistribuirlo dejando pero que en cada grupo sea igual que para igual ¿cómo puedo redistribuirlo? n fatorial veces de consecuencia la mi probabilidad total real es igual a la probabilidad que sean distinguibles dividido n fatorial que lo que obtengo es que de consecuencia la mi probabilidad no es nada más que el producto de las varias probabilidades que era esto que de consecuencia era un n fatorial multiplicado uno sobre ni fatorial pero acá cada uno tiene que multiplicar por ki entonces me entra esto ki dividido por n fatorial que se elimina y de consecuencia lo que obtengo es esto la probabilidad del caso de mazel bolzman ovvero hablando de particola identicas indistinguibles la probabilidad de una cierta función de partición es data el producto entre el ovario factor de generación dividido el número de particolas que hay dentro de cada uno que uno puede ser el número total que se tenga o un número de referencia veremos que seconda de la característica del gas ni puede ser menor que g o también supera depende un poco de la estatística lo decíamos la probabilidad de cada nivel dividido cuánta particola en qué nivel factorial además de esto tenemos las condiciones que la somma de todas particolas en cada nivel tiene que ser número total de particolas obvio y lo habíamos visto antes que la número de partículas por cada nivel multiplicado la energía de cada nivel todo la suma todo esto tiene que ser la energía total la energía interna y de consecuencia yo tengo esto y ahora quiero maximizar esta cosa ¿cómo se calcula una función definida sobre alguna parte del espacio esto nada más que esto me define matemáticamente una variedad porque como decía yo tengo plano o intersección de dos planos por ejemplo y esta soma de la variable va muy indicada por un cierto valor que cada uno porque EI es constante que varia en el tiempo algo así hay intersección de dos hiperplanos y quiero ver la probabilidad máximo de esta función arriba de esta intersección ¿se recuerdan? debe ser un método pienso que lo habían hecho en cálculo logran a excavar en la memoria no cuando quiero calcular el máximo de una función definida en ciertas condiciones de frontera que quiere decir el máximo de una función sobre una variedad lo que utilizo es los famosos multiplicadores de la gracia en estos casos más que mi probabilidad yo voy a usar logaritmo natural de la probabilidad ¿por qué? el logaritmo es muy cómodo logaritmo si la mi función es estrictamente positiva el logaritmo allá dentro es estrictamente creciente de consecuencia si yo voy a calcularme la derivada pueden ver la derivada de logaritmo nada más que 1 sobre p multiplicada la derivada de p de consecuencia si calco lo máximo tengo una derivada de 0 y con los signos siendo que adelante tengo 1 sobre p y p he dicho que es estrictamente positiva no me cambia ni donde tengo los 0 ni los signos de la derivada de consecuencia la logaritmo es más cómodo ¿por qué? porque en este caso yo tengo un producto de varios objetos un producto y la reacción y un fatorial si hago un logaritmo traformo la produttoria en una sommatoria y una sommatoria mucho más sencilla de questionar generalmente de consecuencia tenemos el logaritmo en vez de calcular el máximo de la probabilidad calcolamos la probabilidad del logaritmo que esto diventa simplemente sommatoria de ni por ah sí es corretto acá me lo olvidado acá obviamente la probabilidad de cada singolo ep por ki pero siendo que tengo ni partícula al final esto debo esto ki a la ni dividido ni factorial porque no es una sola vez cada partícula que me entra de conseguencia tengo el logaritmo de aquello es la productoria de una sumatoria ki a la ni me diventa ni al logaritmo natural de ki menos el logaritmo natural de ni factorial que tiene lindo de la el factorial no es sencillo de manipular pero hay la famosa fórmula de Stirling que nos dice que el logaritmo natural del fattorial de un número es más o menos x por natural x menos x y esta cosa no funciona bien perfectamente en el primero 5 o 6 pero rápidamente me crece y me va en realidad la formula hay una costante pero siendo que después vamos a diferenciar la formula de Stirling realmente es esta que me dice que de consecuencia habría una costante logaritmo e un medio logaritmo de x que pero chiamo trascurabile rispetto al total y en este caso no vamos a simplemente esta aproximación de consecuencia esto lo sustituyo con esto de consecuencia esto más o menos a sommatoria sobre ni ni logaritmo de gi menos ni logaritmo natural de ni más ni ahora regrupando esto lo puedo ver como un menos porque menos porque nos gusta más hacer ni logaritmo natural de ni su gi porque lo veremos más adelante ni su gi es una característica que cómoda generalmente en la cuestión de la propiedad de vari niveles esta parte es la sumatoria de todo el ni en la damascada simple 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 a este punto lo que queremos hacer es el multiplicador de la gracia lo que tengo es que entonces de logaritmo de la probabilidad tiene que ser igual a 0 la diferenciación de lo no esto tiene que ser 0 e esto tiene que ser 0 e cada uno lo multiplico por una variabile un multiplicador siendo 3 es inutile tenerlo todo 3 es diferente e entonces uno lo pongo costante a 1 y eta e beta que son los tres multiplicadores de la gracia la diferenciación de esto n costante entonces se elimina esta yo tengo que vamos a mostrarle que lo que yo tengo es da eh que lo que se deriva de la la mi de ahí entonces digo esto multiplico por esto y multiplico esto para elevar a esto lo que tengo no hay nada más que logaritmo de ni son por el ni porque después me tendría una somatoria de lo tni va esto son ceros porque sería debido a esto estas similmente hay que tni igual a cero porque es una constante de consecuencia derivata eso me dice que la somma de toda la varia variación tiene que ser cero obvia más digamos también la soma no con la energía tiene que ser cero estamos terminando allá ok entonces terminamos acá vamos a ver mañana determinar de hacer los cálculos así mejor que la tarea se queda para el lunes que tiene más tiempo para ver las cosas sin embargo hay un poco que escribir y será sin embargo habría quedado para el lunes próximo mañana lo que debemos hacer es terminar de hacer los cálculos ponerlo sistema entonces cada uno multiplicado por esto y sommados con un pequeño twist porque en este caso se saca el menos porque tanto es igual tengo que poner igual a cero sería simplemente poner menos uno a menos de uno porque tengo tres multiplicadores un sistema de ecuaciones tres multiplicadores y normalizo a uno de los tres y de esto nos saldrá exactamente la ecuación de Maxwell Boltzmann la distribución y despediremos que de la misma no sale la ecuación de estado del gas perfecto no es solo un obtenido se puede decir del punto de vista empírico porque históricamente la famosa PV igual NRT es una empírica tres físicos diferentes y controlan varias relaciones y uno juntó todos y comprendió que era en total hay una explicación de la mecánica estatística que nos dice que la función de estado es así porque hacerse toda esto río porque podemos ver también permitirá que con éste y con éstas nos permitirá de ver cómo son las ecuaciones de estados de los varios y cómo se comporta y ya será muy importante que vemos ver qué pasa cuando un estado comienza a encontrar una situación más extrema y de consecuencia donde principalmente la ecuación la distribución de Fermi Dirac hace sentir su diferencia respecto a Marcel Boltzmann el gasto se comporta de manera particular esto porque en nuestro caso interés el centro de una estrella el núcleo va a volverse degenerado pero es la misma teoría que hay si uno quiere estudiarse porque los metales conducen electricidad de calor esto porque es efectivamente un metal contiene un gas degenerado de electrones hay preguntas que por mi parte no profesor ok entonces nos vemos mañana a las dos y media hasta luego profesor hasta luego nos vemos nos vemos los